Centenares de veteranos de guerra realizaron protestas este lunes porque, de acuerdo a ellos, el gobierno de turno quitó a los representantes que habían elegido para el instituto que se encarga de administrar sus beneficios y prestaciones. El diputado del FMLN, Jorge Chafik Handal, recibió la petición que los manifestantes presentaron ante la Asamblea Legislativa y declaró que las pensiones y programas implementados por el instituto estaban en riesgo. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele y el ministro de Gobernación, Mario Durán, aseguraron que la marcha fue planeada por el partido de izquierda debido a que 29 plazas del FMLN fueron removidas del Instituto de Veteranos. El Tribunal Cuarto de Sentencia suspendió hoy el juicio contra los ex directores de centros penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta de dineros de centros penitenciarios. La Fiscalía acusa a los dos exfuncionarios de administrar mal los fondos desde la denominada tregua entre pandillas. El juicio fue programado para este jueves porque el juez suplente del tribunal ya conoció el caso en su fase de instrucción, por lo que deberán esperar a que el juez titular regrese de una incapacidad para que asuma el caso. La Policía Nacional Civil presentó a los dos capturados por la muerte de un menor de nueve años de edad. El hecho sucedió el viernes en la noche en el municipio de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana. Los detenidos por este caso son José Antonio Cruz y Pablo Gilberto Martínez Vázquez, este último de 18 años, tío del menor y señalado como autor material del asesinato. Martínez Vázquez confesó haber cometido el crimen. La policía informó que hay un tercer involucrado en el crimen del menor, ya que está identificado pero que no ha podido ser capturado. Las fuerzas de seguridad de Guatemala informaron que presuntos pandilleros salvadoreños continúan llegando al país vecino. Ligia Toledo, de La Voz de América, nos cuenta los detalles. Según datos de la Policía Nacional Civil, desde mediados de julio se han incrementado las capturas de presuntos pandilleros salvadoreños en Guatemala. En un mes, aprendieron a 10 presuntos integrantes de Clicas de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Nuestros investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal mantienen un monitoreo constante, no solo en la capital, sino en el interior del país. Han sido tres los departamentos donde se han registrado las capturas, Jutiapa, Chimaltenango y Chiquimula. El Ministerio de la Defensa ha desplegado elementos del Ejército en las zonas fronterizas para neutralizar y combatir el trasiego de drogas, tráfico ilegal de armas e ingreso de grupos criminales. He preparado al menos ya tres operaciones, esta es la tercera, la que se está desarrollando, para brindarle a la población la seguridad que se merece. Según Lisandro Acuña, experto en seguridad, la migración de presuntos pandilleros se debe al plan antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Para contrarrestar esta acción, asegura que las autoridades deben conocer cómo operan estos grupos, ya que en principio tienen una jerarquía. Los líderes de las clicas no van a migrar porque no quieren dejar el control territorial que tienen en su país. Venir a Guatemala pero someterse, en este caso, al orden jerárquico de los líderes que ya operan en nuestro país. Ellos intercambian comunicación, no trabajan de alguna manera de improviso, sino que tienen un tipo de organización. En 209 kilómetros de área fronteriza entre Guatemala y El Salvador hay 30 puntos ciegos. Entre Guatemala y Honduras se estiman 22 puntos ciegos más. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.